Y el país recibirá un crédito por 700 millones de dólares para reparar la infraestructura vial que resultó dañada por las intensas lluvias que afectaron las vías y puentes en los últimos años. Los recursos fueron aprobados por el Banco Centroamericano de Integración Económica y deberán ser ratificados por la Asamblea Legislativa. El empréstito se deberá pagar en un plazo de hasta 30 años y tendrá una tasa de interés cercana al 4%.